Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó Abrirás sin querer la ventana, una mañana impundada de sol Y verás como pasa la banda, y verás a la banda pasar Sentirás que tus penas se acaban, porque la banda las hace olvidar Adiós amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, a nivel de chao y de ser Adiós amigo, goodbye my friend, sigue a la banda que con la banda todo va bien